Estamos con las chicas del Colegio de Farmacéuticos, Ana Krieger y Karina Romero. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Muy buenas, muchas gracias. ¿Cómo andan? Bien, muy bien, gracias. Pueblo aquí las aclamaba de dónde están las chicas del colegio. Acá están, para los que querían, aquí están, vienen con buenos consejos como siempre. Y en el verano, si hay algo que se incrementa, es la picadura de insectos y la mordedura de algunos animales. Ay, no, los mosquitos para los que también, hay muchos que hacen deportes y realmente mi hijo vino todo picado, pobrecito tenía. Y al otro día le puse el repelente, pero bueno, ya estaba todo picado. Sí, justamente como ustedes dicen, estamos en la zona, digamos, con muchos árboles, digamos, con mucha vegetación. Entonces, justamente, y estamos en una época ideal donde la gente tiene mucho contacto con la naturaleza, ¿sí? Entonces, es ahí donde también tenemos que tener en cuenta la prevención, ¿sí? Porque al estar en contacto con la naturaleza podemos sufrir picaduras y mordeduras de muchos insectos. Entre ellos tenemos una gran cantidad. Tenemos mosquitos, tenemos abejas, avispas, garrapatas. Estábanos en el campo. También. A ver, hasta los mosquitos llego con el repelente. ¿Qué te pones para abejas, avispas? ¿Cómo, cómo, hay algo? No, en realidad no, lo que tenemos que hacer es prevenir. Exactamente. Eso es lo ideal. Usamos repelentes cuando hablamos de mosquitos, ahí sí usamos repelentes, que lo ideal siempre es leer bien las instrucciones del uso del fabricante, sobre todo cuando los aplicamos en niños, porque hay muchos que no se pueden aplicar a niños menores de dos años. Entonces, siempre es importante leer bien qué producto estamos comprando. Y después, para el resto, no es solo prevención de, por ejemplo, si estamos caminando sobre una zona de mucha vegetación, andar siempre con calzado, no descalzos. Si dejamos la ropa al costado de las piletas o en algún parque, siempre sacudir la ropa antes de ponérnosla. Ponérnosla. Solamente es prevención. Y para aquellos que tienen mucha facilidad a las alergias o que son más propensos a las alergias, siempre tener cuidado cuando hay alguna picadura de abeja. Normalmente la gente que es propensa ya tiene las precauciones y, por ejemplo, va con su propia adrenalina encima cuando sabe que va a ir a algún lugar de peligro. Pero hay mucha gente que no ha sido picada todavía o que la alergia se despierta de grande. Pues, exacto. Puede ocurrir, de hecho, hay casos. Normalmente, digamos, siempre las picaduras tienden a ser leves. Tienden a ser leves que normalmente el primer día, el segundo día puede tener inflamación, puede tener dolor en el sitio de aplicación, perdón, de picadura, pero pasa. El tema es que cuando al segundo, al tercer día y continúa, ahí sí ya es urgente la consulta al médico, porque ya tiene una alergia de base, puede tener algún tipo de infección y puede agravar. Nada de ponerse barro. No, 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 es siempre, digamos, como que hay un protocolo general ante una picadura, es lavar con agua, jabón y aplicar hielo para evitar la inflamación y el dolor. ¿Sí? Ese, digamos, es el primer protocolo. Pero viste que le dicen, poné barro, ponéle barro para que salga el aijón. No, no se aconseja porque puede desinfectar la picadura. Exacto. Sí, lo que hace el hielo, además de desinflamar, es inhibir la absorción del veneno. O sea, hace que la circulación en el lugar sea menor, entonces el veneno se absorbe menos. Entonces siempre está bueno indicar a la aplicación de hielo. Y cuando se trata de sacar el aijón, solamente con alguna pinza, lo ideal es que sea estéril, pero solamente con eso, ni raspando, ni con las manos, ni nada. Claro. Solo con una pincita. La abeja deja aijón. Deja. No así la avispa, no así el kamoati, que es una... Entre abeja y mosquito, que te digo, duele más que la abeja todavía. Y por eso pueden picar varias veces. Exactamente. De la abeja te pica una vez y esa no pica más. A mí por suerte no me pican ni mosquitos, se ve que me repelo. Mejor. No, pero viste que vas a algún lugar y hay gente que está pegándose todo el tiempo. Y eso, ¿qué tiene que ver con la sangre? ¿Con qué? Sí, hay muchas teorías, en realidad sí puede ser que tenga que ver con la sangre, pero no hay nada certero, en realidad. Nada de control. Y aparte de eso también tenemos lo que es arañas, ¿sí? Aparte de otros insectos, arañas, que es muy común encontrarlos en casa, digamos, o afuera en la naturaleza. Arañas, hay que tener en cuenta el tema de las picaduras de escorpión, ¿sí? Que también es muy frecuente. Y en el caso de que sea ese tipo de insecto, digamos, hay que recurrir directamente al médico. Correcto. También, el mismo protocolo, agua, jabón, hielo y al médico. Sí, no nos olvidemos que está el dengue, este mosquito, que realmente está haciendo estragos. La chikungunya, el zika, sí. Y otro insecto que también es la garrapata, que quizás uno no lo tiene en cuenta, pero también la garrapata puede transmitir ciertas enfermedades y entre ellas está la enfermedad del INE, ¿sí? Que es la que tiene talía. Ah, no, no sabía. Ah, no, no lo sabía. ¿La picó una garrapata, pobre? ¿Sí? No, no, no lo sabía, pero... Es una enfermedad poco conocida, que, bueno, nadie lo quiere decir, porque como justamente quien te pica es una garrapata, pero talía, bueno, durante muchos años, nadie le diagnosticaba, le decían que era por el embarazo, que se sentía cansada, que no sé qué. Sí, sí. Ella empezó a hacerse sus propios estudios, a investigar qué era lo que le pasaba, y bueno, y era esta enfermedad. Mira, aparte la picadura de la garrapata es indolora, ¿sí? Quizás no te das cuenta, inclusive los síntomas pueden aparecer de las dos semanas en adelante, inclusive hasta años después, ¿sí? Recién empezás con los síntomas, como decía, que podés demostrar cansancio, algún estado gripal, ¿sí? Puede tener alguna alteración cardíaca, ¿sí? Inclusive... Claro, todo esto provocado por eso. Por la garrapata, sí. Sí, y las zonas donde más se aloja, porque si estamos expuestos a un lugar que puede llegar a haber garrapatas, son detrás de las orejas, en el cuero cabelludo, en la hílde... Y Justin Bieber también, no me acordaba quién era el otro famoso que también tiene estas dos enfermedades. Esta enfermedad, bueno. No sirven de ejemplo. Sí, claro. Entonces, la prevención es fundamental, ¿sí? La prevención en los animales, evitar, digamos, que tengan las garrapatas, de esa forma evitamos también que sean picados por las mismas, ¿no? Sí, correcto. Sí. Bien, ni hablar el tema de mordeduras de serpientes, lo hemos hablado acá desde otros ámbitos. Sí. Bueno, concurrir inmediatamente a un centro asistencial. Sí, 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 sí. Porque se encuentran muchas ahí en la sierra. Sí. Muchísimas. En esta época, muchísimas. Como siempre decimos, como le vamos invadiendo el territorio, o sea, indefectiblemente, algún encuentro vamos a tener, ¿no? Siempre. Sí, seguramente. Si salís a correr por la sierra, la encontrás siempre. El suero antiofídico, obviamente, lo tienen que dar profesionales, pero ¿se consigue también en farmacias o eso va directamente a los centros asistenciales? Directamente a los centros asistenciales. Correcto. Sí. Bien. Sí, sí, sí. Siempre tiene. Igualmente, cuando es alguna picadura de algún insecto que produce el edema de glotis. ¿Qué es el edema de glotis? Se inflaman todas las vías aéreas, hay incapacidad de respiración, también en la piel surgen erupciones. Se pueden morir. Sí, se pueden morir, exactamente, sí. Entonces, inmediatamente al centro asistencial más cercano. Ver a una persona que le pasa eso, yo lo vi y es... Es tremendo. Tremendo. Es tremendo. Se te empieza como a ahogar, ahogar, se inflama todo y no sabes qué... Y sepan, y que todo el mundo sepa que se puede aplicar adrenalina sin ningún miedo, porque muchas veces la gente tiene miedo de que le apliquen adrenalina, pero no, realmente es lo que mejor funciona y lo que nos rescata inmediatamente. Mejor que el corticoides. Sí, sí, muchísimo mejor. Antes se usaba corticoides. Exacto. Se usa. Se usa. Pero en estos casos extremos, siempre adrenalina. Correcto. Siempre aplicada, digamos, por un profesional, ¿no? Sí, sí, por un profesional. Obviamente. Que lo evalúe en el momento y en la dosis correspondiente de acuerdo a cada persona, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, a tener en cuenta, tema picaduras, pero si estamos hablando del Colegio de Farmacéuticos, ¿hay algunas novedades o anuncios para hacer? Sí. Queremos recordarles que próximamente se acerca la campaña de vacunación, una nueva campaña, antigripales y también contra la neumonía. Y bueno, recordarle a todos los afiliados de PAMI que antes de concurrir a las farmacias, consulten con sus médicos, sobre todo, cuál es la vacuna para la neumonía que es indicada para esa persona específicamente porque existen dos tipos. Entonces, que primero visiten a su médico y que le consulten sobre cuál de las dos. Y también queremos avisarle que la COFA, que es la Confederación Farmacéutica Argentina, a través de un comunicado en el día de la fecha, avisó que ya prontamente en unos días se va a regularizar la dispensa de pañales, que muchos afiliados de PAMI, hace varios días que la página está en mantenimiento y no podemos validar las recetas, entonces estaban muy preocupados para llevarles un poco de tranquilidad. Atención, gente del PAMI, vamos a reiterar esto porque es muy importante, gente que necesita pañales geriátricos. Exacto, sí. Reitéralo, por favor. Que en unos días no nos dijeron exactamente cuándo, ya se va a regularizar la situación, se van a terminar las tareas administrativas que tenían que hacer en la página y vamos a volver a dispensarlo normalmente. Bien. Son caros y se necesitan. Sí, se necesitan mucho. Miren qué rápido la doctora Florencia Brujeser, infectóloga, ella nos manda rápidamente, bueno, algunas líneas sobre la enfermedad del IME. Sí, excelente. Inmediatamente, gracias Florencia. Richard Guir es otro que también parece... Pero todo el mundo fue picado por carrapatas. Son todos famosos, que yo te nombro, que esta era una enfermedad poco conocida. Sí, que no se la tienen cuenta. Estos famosos la hicieron conocida. Yo no lo sabía. Por eso cuando dijeron rápidamente me acordé de... Y es un insecto que, digamos, está cerca de nosotros porque no tiene nuestros perritos, quizás la tienen. Claro. Más que no la quieren decir porque es como decir... No queda bien. Y te picó una garrapata. Claro, claro. Ocurre que las garrapatas, más allá de estar en los animales, esto nos lo explicaba el veterinario Zapía, que quedan en el suelo, pueden quedar en alfombras, pueden quedar en sillones y ahí estar un tiempo importante. Sí, entonces la medida preventiva es fundamental. Correcto. La desinfección. Exactamente. La desinfección a la aspiración también, si son alfombras. Y según cuentan estos famosos, esta enfermedad es muy dolorosa. Dolores de cabeza, musculares. En las articulaciones puede producir inflamación, parálisis facial y puede quizás en el niño desencadenar una meningitis. Correcto, correcto, correcto. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por la información. Muchas gracias a ustedes. Gracias siempre por estar. El micro del Colegio de Farmacéuticos, Ana Kreger y Karina Romero charlando con nosotros.